¡Suscríbete al canal! Dar algo nuevo de invasor Sim, ¿no? A ello fue un ratote. Sí, sí, sí. Fue un ratote. Una serie bastante satírica, bastante deprimente incluso, ¿no? O sea, era bien curioso porque te daba risa, pero es realmente deprimente. O sea, cómo te plasman la realidad, la humanidad es... Tonta, básicamente. No hay escapatoria y es víctima de su propia estupidez, ¿no? Desde el día uno de la serie. Vamos a enviar a Sim a un planeta que nadie tope. Unos planetas en la orillita, esos planetuchos. Y que ni siquiera está bien escrito. Dice U-R-T-H, Earth. ¡Órale! Lo tienen con un post-it. Eso, ese primer episodio de invasor Sim para mí fue... Gracias, gracias por existir, te juro, te juro. Ahí es donde en algún momento está, ya llega Sim a la escuela y Dib dice... Pues es que banda no se dan cuenta, es verde. Así como... ¡Ah, mientes! Qué terrible, ¿no? Dib es el listo. Exacto, exacto. De todos los humanos que los rodean, excepto su papá y su hermana. Sí. Es como... Son realmente listos. Pero... Sobre todo su hermana, ¿no? Ella es bastante canija. Es cool. Es como el lado chévere, ¿no? De la serie. Como misterioso, cool. Le gusta lo dark y lo cool, todo así. Sí, sí, sí. Me recuerda a Ramón. Ándale, Ramón. Y el Dr. Memorana, mi gallo. El Dr. Memorana que es... Siempre está en el límite de la ciencia posible, mi gallo. Todo es objetivo, todo es acá súper chévere. Se las sábanas el Dr. Memorana. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso está Dib como está, ¿no? Porque está tan metido en lo suyo el Dr. Memorana que Dib puede estar haciendo lo suyo a lo menso. ¿Cuántas cosas chidas tiene el pastor sin mi gallo? Sí, es una serie espectacular. ¿Cuántas cosas chidas, mi gallo? Creo que no sé si esté disponible actualmente en alguna plataforma. Cosa que sería una lástima porque es una serie increíble, ¿no? Pero... Yo me hice el DVD. Ah, como la cara. No todas las series. Sí, sí, sí. Enter the Floor Plus probablemente lo... Es de las pocas cosas que tengo en mi vida, Miguel. Una de esas es el soundtrack de Macros Plus. Y un disco de Bjorki. Porque yoga es como... El asunto de dinosaur sim. Y con Enter the Floor Plus. Es como... Y abre perfecto, recuerdo. Y así... ¡Ah, sí, soy yo! ¡Soy Sim! ¿Se acuerdan de mí? Que no sé qué. Ok. Todavía no es lo mío. Tiene una apertura perfecta. Este trailer lo vi... No sé, 17 veces. Ok. No el mismo día. Desde que saliera la peli. Y luego decidió olvidarlo. Para hacer esto que te digo de... Voy a verlo otra vez, voy a verlo otra vez. Te late que... Que veamos... ¿Tú lo viste? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí lo vi. Vamos a ver, Miguel. Vamos a ver. A ver qué recordamos. Sílm. ¡Sí! ¡Es yo! ¡Oh, espera! ¡Pero, perdón! ¡Tienes que ir a pasar, hideous goblin! I'm lousen dramatically if when the Dibs shows up. I am Dib. Dib Dib. Dib. ¡Wow! ¡Sí, sí! ¿Te acuerdas cuando siempre usabas gabardín de galleta? Claro, cómo no. Un rato antes de gabardín. Entre los flores. Que ya los más altos... Que aquí ya para este momento los más altos ya lo tenían bien olvidado, ¿no? A Sim ya... Que siempre se querían deshacer de él, ¿no? Era como que nadie quería a Sim y este... Ya lo tenían bien olvidado y... Pues él hace todos sus planes maquiavélicos para demostrarles que sí es chido. Sim realmente quiere complacer a la orden que recibió de estas compras, ¿no? Sí. Pero... ¿Qué dirías tú? Que Sim es un Homero Simpson marciano. Está motivado. Cosa que Homero no. No está motivado. Sim está motivado por hacer lo suyo, por conquistar la tierra y... Claro, será el mejor invasor. Será el mejor invasor. Será el mejor invasor. Y eso no lo tiene Homero, pero en sí nada le sale bien. Exacto. Nada le sale bien. De la... De la... De la peli... Ahorita que vi otra vez las escenas... Ya me dieron horas de verlo otra vez, mi amigo, para refrescar eso. Pero creo que antes de eso voy a ver otra vez Invasor Sim. La serie. Una de mis escenas favoritas de Invasor Sim es cuando está experimentando, aventando gallinitas a la estratosfera. Tiene una máquina llena de gallinitas y... ¡Pum! Las avienta. Y no sé qué está notando, pero el cuate está así de... ¡Mmm! ¡Mmm! Como llegando a conclusiones súper densas de aventar una gallina. Y, por supuesto, gallo. ¡Gur! ¡Claro! El máximo. Lo máximo. Lo máximo de la serie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ser tonto es... Es feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te acuerdas cuando se lo dan? Que dicen... ¡No está roto! ¡Es avanzado! Que lo saquen... Que lo empiezan como a... A construir de... Desechos y basura. ¡Está en la basura! Ajá, porque es un... Un robot como... Defectuoso o incompleto o algo así. ¡Ja, ja, ja! Y entonces lo empiezan a complementar con... Pura chatarra. ¡Ja, ja, ja! Y hasta siempre se queda así de... ¿Neta? ¡Ja, ja, ja! Pero pues es lo que hay. ¡Ja, ja, ja! Cuando se convierte en robot gigante perro y se la pasa comiendo taquitos. ¡Ja, ja, ja! Me acuerdo cuando conseguí una máquina, un robot que es invisible. Y que sí me estaba encantando porque es invisible y nadie lo va a ver. ¡Ja, ja, ja! Pero uno cuenta con que uno tiene todos los cablesotes así. ¡Ja, ja, ja! Y dos, la... El robot es invisible pero él no. ¡Ja, ja, ja! No sensible. Dice, puedo verte. Y si mientes. ¡Ja, ja, ja! Esto es invisible. ¡Ja, ja, ja! Qué chistosamente gallo. Es el principio del jet de la Mujer Maravilla. ¡Ah, claro! Que va así sentadita. ¡Ja, ja, ja! Tengo mi jet invisible. ¡Ah, chido! ¡Ja, ja, ja! O sea, otra vez... Otra conexión. Otra conexión. Extraño, mi gallo. Hay líos muy alcásicos, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, continúa. Continúa. Otra vez. Y mira, y ahora quiero estruñar, pero no estruñar. No, espera, espera. ¡Ja, ja, ja! Wait for it. ¡Ja, ja, ja! Florpress. Florpress siempre me recuerda a la palabra furlong. Que es una medida de distancia. Un furlong es muchísimo. Ni siquiera me acuerdo cuánto es. Lo voy a poner acá. Un furlong es igual a tanto. Es de esas palabras que existen, men. Pero... ¡Rayos! Es como esta otra palabra que es fadum, ¿no? Fadum. Fadum. Que también es profundo, profundidades. Pero súper profundo. Sí, que ya no tienen medida, ya. Es como... ¡Wow! Me acordaste de una peli, men. Pero no lo voy a decir aquí. Ahorita que apagamos la cámara. La cámara te digo, ¿cuál? Porque estoy hasta tartamudeando. ¡Oh, my God! ¡Vámonos! ¡Vámonos! I gotta sing the Doom song now! ¡Grr! ¡We're here! ¡We're finally here! ¡Dum, dum, 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 deum, dum, deum! ¡Oh, what's that?